Hablos de la baleta, entonces no es fácil, no es fácil jugar contra ellos. Y mejor jugador del mundo puede ser también Messi, ¿no? Para mí, mejor jugador del mundo. Claro, ahora vienen otros partidos, ya no es Argentina, ¿no? Nigeria, sobre todo, con más posibilidades de que Bosnia pueda ganar y seguir adelante. Claro que sí, pienso que podemos ganar Nigeria e Irán, pero sobre todo hay que pensar y preparar un equipo como nuestro para estos partidos, porque no es igual preparar un equipo para Argentina y Nigeria, porque tenemos un equipo bueno, que es la verdad, pero hay que pensar en todos lados. Gracias, amigo. Un saludo.